El balance no solamente de la gestión anual, sino también el balance de toda la gestión desde el año 2017 a este año ya seis meses de finalización de mandato. Yo creo que sin lugar a dudas, como nosotros decimos, este informe vino a romper el molde de informes anteriores. Lo habitual era escucharnos, rendir cuentas de cada uno de los organismos del Estado y su desempeño. Nosotros en esta oportunidad vinimos a hacer una propuesta superadora que la venimos adelantando en informes anteriores y tiene que ver con toda la reforma estructural que nosotros entendemos tiene que tener la administración pública para pasar de un paradigma burocrático a un paradigma desburocratizado, eficiente, orientado al ciudadano. Esta fue nuestra propuesta y la verdad es que el informe lo que hizo fue ejemplificar con casos concretos la forma en que nos vinimos desempeñando porque nosotros entendemos que estas herramientas tienen que salir de esta legislatura provincial.